amistad llegamos a nuestro destino final 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 aquí estamos en la casa que será nuestra por el fin de semana bueno fin de semana para nosotros porque aunque vamos a estar aquí de hoy domingo hasta el martes pero el fin de semana para nosotros como quiera vamos a hacer un tour breve por la casa para que no se quejen entonces nada de la puerta de ingreso obviamente aquí está el baño ya giovanni de inauguró aquí aquí está el baño eso no son los pantinillos con su ducha su bidet todo en orden aquí está el niño grande y el chiquito donde está el chiquito esta es la sala habitación de lucas les saben coronavirus anticoronavirus aquí está la cocina por ahí arriba se sale al balcón muy cómoda la cocina también aquí hay un estudio que como nosotros no vamos a estudiar pues no lo vamos a utilizar pero no lo enseñaron igual y esta es la habitación tiene su ventana que será el balcón pero no se va encarar más por ahí y su closet muy muy cómoda vamos a subir al balcón su vieja son tres calera el balcón es bastante largo y ella trata la estación de tren que se va a oír igualito en la noche seguro pero nada y para allá lejos se ve el mar y eso es todo la casa es bastante cómoda no es que vamos a tener hasta aquí un mes pero bueno tiene todo lo que se necesita aquí está la nevera por si se preguntan aquí la guardan la nevera bueno amistad ya que el sol está afuera vamos para la playa vamos para la playa esta es parte de la playa pública ahí hay un lido y una cancha de voleibol esa es la playa pública donde se puede meter todo el vivo yo dije que el sol estaba afuera pero ahora se metió una nube un restaurante la arena es como la arena de la arena de Pero por lo menos está todo cómodo Farmacia, supermercado, todo cerca Aquí todo el mundo deja su bicicleta El cochecito Sin sospecha ni peligro de que Se lo vayan a robar Aquí tienen la regla por el COVID No sé cuánta gente la respetará Pero más o menos la distancia se mantiene Eso sí Bueno, aquí no se aprecia bien la arena Cerca de la De la costa se ve que es más oscura Aquí está nuestra sombrilla Y los hombres, ah, están en el agua Vamos a ver En qué están ellos Ven, que la arena es súper oscura Es la arena negra No puedo entrar afuera Parece agua sucia, pero ya está limpia la arena Que es así negra Digamos que no es como Puglia Pero es agua salada y es arena como quiera Así se ve la playa sin gente Bueno, con poca gente Ya se está ocultando el sol Bueno, la nube lo taparon Pero ustedes entendieron el concepto Ahora vamos a dar un paseíto A ver dónde será la jartación de esta noche Y nada, nos vemos esta noche Amistad Amistad, buenos días Estamos en el segundo día de vacaciones Vinimos a hacer una diligencia Porque me pusieron una multa Que nos paramos cinco minutos En un sitio donde se supone que se paga Y nos pagamos porque eran cinco minutos Pero aquí nos cogen eso En este pueblito Y nada Yo estoy caminando en una Digamos en una parte de un centro comercial Por decirlo así Porque Giovanni se está durmiendo Y hay fila Y donde está la fila Hay un sol del diablo Y nada Cuando estemos de regreso a la casa Les voy a enseñar el área Por donde pasamos Anoche cayó un aguacero Había muchísimos temporales Muchísimos trenos Tuvimos que cambiar la cama de Lucas Para Para la habitación Porque él tenía miedo Ya ustedes pueden saber Giovanni se despertaba con cada trueno Fue una noche bastante especial Y a pesar de que hace sol Por parte está lloviendo Y está nublado Ya ustedes se pueden imaginar Qué clima más bonito Así que yo no sé Si iremos a la playa O no Pero Vamos a ver qué se hace Como quiera No vamos a dejar que el clima Arruine El paseo Y algo haremos Te parece que sea una calle De la calle principal También El supermercado Ahí hay un restaurante Que vende de todo Un hotel Aquí hay mucho chino Mucho negocio de chino Tanto de artículos Como de comida Y salón chino también Y he visto una cuanta dominicana también O al menos parece en dominicana Bueno Ya después de resolver el problema Y de Hacer una compra Donde los chinos Vamos a caminar Un chino Ya que el día Se ve medio Como para ir para la playa A ver qué nos encontramos En el camino Donde los chinos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una fuentecita. Si estuviera aquí María Estela, se hubiese hecho ya siete fotos en esa fuentecita. Gracias. 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 Gracias.